Carlos es un inmigrante mexicano que reside en Phoenix y a quien le tocó vivir las consecuencias de la ley SB 1070 aprobada en el año 2010 y que autorizaba a los policías locales detener a indocumentados, tal como la actual ley SB 4 en Texas Pues teníamos más miedo por el arpaio que andaba haciendo redadas era mucho pánico el que había, inclusive muchos amigos se fueron a otros estados, otros se fueron a México Salvador Reza fue uno de los activistas que luchó arduamente contra la implementación de la SB 1070 Estiman que más de 200 mil personas salieron de aquí y el estado se fue para abajo no nomás se fue para abajo, pero también el boicot que resultó de las acciones que tuvimos nosotros Un boicot que ocasionó pérdidas millonarias al estado y después de dos años de litigio la Corte Suprema de Estados Unidos anuló casi por completo la ley SB 1070 Que no puede un estado ejercer la aplicación de las leyes de inmigración Legisladores republicanos arizonenses no quitan el dedo del renglón y siguen promoviendo propuestas de ley para combatir a la inmigración indocumentada similares a la SB 1070 Como la propuesta SB 1231 que recientemente fue vetada por la gobernadora demócrata Katie Hobbs y que al igual que la ley SB 1070 pretendía que policías locales arrestaran a indocumentados Aún existen otras propuestas en la legislatura estatal en contra de la inmigración irregular No hay otra vez lo mismo porque se va a poner difícil otra vez trabajo baja y nos afecta a todos Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona